Y por eso es bueno tenerte a dos compañeros Yo sé muy bien que no eres feliz Me lo han dicho mil veces tus ojos Porque me lo has de negar Lo demuestran tus enojos Dicen también que fui para ti Solamente una triste aventura Que no más dejas de mí Solo un montón de amarguras Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar Ay chiquisita Y tráeme la otra Porque si voy por ella me quedo condenada Quizás será mejor para ti En la vida nunca sufras penas Como las que hoy sufro yo Que son veneno en mis venas Vete y diré de ti lo mejor Aunque notes que me amarga el llanto Y si no puedo aguantar Con lágrimas también canto Eres muy libre de todo Nadie te lo ha de quitar Pero en el mundo no todo es dulzura Y un día vas a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!